Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos, el pasado 31 de diciembre se ha visto que Chile quiere estar en el campeonato mundial de rally para la temporada 2019 y bueno, se dice que el mundial de rally está cerca de llegar a un acuerdo con este país de Sudamérica, Chile y bueno, para mí sería una gran idea que Chile estuviera en el rally mundial y bueno, como sabemos, Chile quiere sumarse al calendario del campeonato mundial de rally y el país sudamericano estaría interesado en incorporarse a esta competición a partir de la temporada 2019 según confirman responsable del campeonato, está muy cerca de llegar a un acuerdo con Chile y bueno, como dice este dicho, estamos muy cerca de llegar a un acuerdo sería un rally que pasaría por bosques con fantásticas y suaves carreteras con etapas que van desde el nivel del mar hasta los 2000 metros en montaña eso lo dijo Oliver Ciesla, promotor del WRC, al medio motorsport.com por lo que hemos visto, Chile no estaría detrás de otros los eventos en este momento y eso también lo dice y bueno, en cuanto al organizador de rally de Chile, Sebastián Echeverry apunta que los rallies son el segundo deporte nacional tras el fútbol y yo opino que es inevitable que tarde o temprano el mundial de rally tuviera una cita acá en Chile recordemos que Chile, bueno, ya tuvo etapas del rally Dakar en las últimas ediciones que se disputaron acá en Sudamérica y bueno, y acá dice otro dicho estamos listos para esto, nuestras etapas que son principalmente amplias y rápidas son probablemente las mejores superficies del mundo para rallies tenemos muchas carreteras forestales y deben mantenerse con grava compacta para permitir el paso de los camiones por las diferentes condiciones climáticas y eso dice, y bueno sí, yo opino que acá en Chile el segundo deporte nacional después del fútbol es el rally y bueno, espero que sea espero que muy pronto, en dos años más el rally mundial esté acá en Chile y con esto me despido adiós, camifra, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!